Richie Peña Richie Peña Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, día tercero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este motivo me suma, sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Nada se compara con lo nuestro, mi vida Y agradezco al tiempo Pues me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romances y alegría De bello detalle cada día ¿En a quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabría que esto pasaría Que iba a ser mía Y que yo querría Amarme y amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Primero que traigan la torta Despacito que no se caiga Cuidadito que nadie la toque Ahora que alguien prenda las velitas Una por una Que nadie sople ¿Ya están prendidas? Bueno, y ahora todos a cantar Que lo cumplas feliz Que lo cumplas en tu día Que lo cumplas feliz Que lo cumplas feliz Que lo cumplas feliz Que lo cumplas en tu día Que lo cumplas feliz Un besito mamá Un besito papá Y un buen tirón de orejas Que nunca olvidarás Un besito mamá